La minería ilegal se ha convertido hoy en la primera economía criminal en el Perú por encima del narcotráfico y su expansión constituyente, una amenaza para el orden interno y la seguridad nacional, señaló Ángela Gronsgei Barrientos, experta en Administración Fiscal y directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La minería ilegal se ha convertido hoy en la primera economía criminal en el Perú, superando incluso al narcotráfico. Es una amenaza para el orden interno, la seguridad nacional y para todos los ciudadanos. Es fuente principal de lavado de activos y está asociada con actos de corrupción y otros delitos como el sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos. Asimismo, indicó que la minería ilegal es fuente principal de lavado de activos y está asociada con actos de corrupción y otros delitos como el sicariato, trata de personas, trabajo infantil, extorsión, usurpación de terrenos y atentados violentos. Pese a que muchos relacionan a la minería ilegal únicamente con determinadas áreas geográficas en el país, hoy en día se ha expandido por todas las regiones y con ello se expanden también los graves impactos ambientales, sociales y económicos que deja su paso. Sobre el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal iniciado hace 20 años, recordó que el Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, se creó por un plazo determinado, estableciendo requisitos básicos para que los informales se formalicen, pero lamentablemente no ha funcionado, porque de los más de 87.000 mineros inscritos en REINFO, solo 11.000 se han formalizado. De los más de 87.000 inscritos, solo 11.000 se han formalizado. El resto están como suspendidos. Por el contrario, el REINFO está sirviendo como herramienta para encubrir a mineros ilegales. Solo con la inscripción y sin control de cumplimiento de los requisitos básicos, aducen estar en un proceso de formalización y ello les permite continuar con sus actividades delictivas, ya que los inscritos en el REINFO no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal. Añadió que, según datos recientes del Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones nacionales, la diferencia entre el oro que exporta el Perú y la producción declarada por las empresas mineras formales es de 45%, lo cual implica una pérdida significativa en recaudación de impuestos y regalías que podrían servir para atentar las necesidades de la población más vulnerable del país.